Aníbal Torres casi se jacta de lo que está pasando, casi se jacta de que correrían ríos de sangre. Repito, el problema no es Aníbal Torres, el problema es dónde estuvo la prensa responsable, los supuestos líderes de opinión, porque políticos lo enfrentaban. La prensa, los capos, los tótems, ¿no es cierto? ¿No se daban cuenta lo que estaba haciendo este tipo cuando le ponían micro y divulgaba sus mensajes de odio? Pero, todos los días, la prensa es súper responsable de divulgar los mensajes subversivos y violentistas de este miserable. Volvamos a escuchar en este contexto, así se le dio a haber presentado siempre y acotadamente. Veamos. Se venía realizando y esos ríos de sangre prácticamente fue una predicción. Y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados. Que en su oportunidad, no ahora, no ahora, sino cuando se restablezca el Estado de Derecho en el Perú, en su oportunidad se tiene que investigar. Y yo diría que se tiene que investigar a los asesinos inmediatos, a los asesinos directos, y también a los que no le brindaron la confianza a esos asesinos. Ahora la situación está en la que vivimos. Que la población misma puede verificar que cada vez que la Presidenta de la República o el Premier hablan, es como si echaran gasolina al fuego. Entonces la situación está que se empeora, no tanto en Lima, sino en el interior del país. ¿Y sabe usted qué, señor Presidente, eso? Eso podría dar lugar a que se desate en el Perú una guerra civil. Y de eso ustedes no van a asumir las consecuencias, y no van a querer atribuirme por haberlo dicho en este momento. Pero lo digo, lo digo. Claro pues, si Tina Boluarte no pacifica el Perú, porque si echa gasolina al fuego, ¿quién hizo el fuego? Él pues, y sus ministros, y la complicidad de la prensa. Porque si Castillo hace lo que hace, le sale mal, y resulta que después se sube un carro para irse a la Embajada de México, ¿habían coordinaciones previas o no? ¿Se sabía que Pedro Castillo ya tenía un apoyo en México o no? ¿Quién era el asesor principal de Betsy Chávez Chino? ¿No era él? El simple hecho de que a él lo hayan sacado de ministro, y se ha quedado en la PCM, asesor principal de la Presidenta del Consejo de Ministros, ya era un acto irregular. ¿Quiénes denuncian eso? Reitero, él está feliz con la prensa que lo agupó. Sigamos escuchando este miserable Daníbal Toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!